En medio de la lluvia se llevó a cabo esta mañana una marcha con la que un grupo de solaneños rechazó los actos de violencia que en las últimas semanas dejó varias víctimas mortales en Ciudad Mutis, entre ellos un menor de 13 años. ...realizadas de la Corporación Pro Desarrollo Bahia Solano, convocó a la comunidad y diferentes instituciones en el municipio con el fin de exigir el respeto por la vida, específicamente de nuestros niños y niñas, al tiempo que se le exigió a las autoridades proteger la población. La marcha surge a raíz de los acontecimientos violentos que se están presentando en Valle Solano, que son de público conocimiento. Entonces, la Corporación Pro Desarrollo Bahia, que ha venido interesada en los asuntos de la comunidad, tuvo a bien convocar a esta marcha pacífica, que la llamamos Marcha por la Paz. Lastimosamente, por miedo o indiferencia, fueron pocas las personas que se vinieron a esta invitación y bastantes las entidades que brillaron por su ausencia, pese a haber sido convocados con anterioridad. Durante el recorrido por las principales vías de la cabecera municipal, los menores de la institución educativa Luis López de Mesa, docentes, personal de la Armada Nacional, personería, defensoría del pueblo e incluso algunos padres de familias y candidatos a la alcaldía, gritaron arengas en contra de la violencia y la indiferencia, al tiempo que manifestaron su tristeza por la situación del municipio. Eso es lo que queremos, solamente vivir en paz. que todos los ciudadanos de Bahía Solano nos comprometamos con buenas acciones, buenas intenciones, buenas prácticas y reducimos en una comunidad más amable, más pacífica, más honesta y a través de la corporación eso es lo que queremos expresar y a eso vinimos, a decirle a todos que somos más los que queremos las mejores, los mejores momentos, compartir este lugar tan maravilloso, todos queremos paz y vivir en paz. Al final el mensaje más importante que quisieron dejar pequeños y grandes es que Bahía Solano quiere seguir siendo el remanso de paz que siempre ha sido. Desde Bahía Solano informó Mónica Escobar.